muy buenas a todos como estamos espero que bien estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a reaccionar al capítulo 153 de 53 o 54 como as no así que nada vamos a esto es esto lo veo yo en chino vamos a ver si esto no se cae un día de estos va a ver otro vamos a reaccionar ya de un solo golpe casi a la mitad de los capítulos de digimon después de éste voy a dividir el directo porque sé que hay gente que solo quiere ver black clover y es entendible es comprensible pero por mi parte me voy a poner al día con digimon que por otro lado en el fondo del mar ocurre algo extraño y ahora pero son hermanos no esto en el vídeo no va a salir todo lo que estamos diciendo aquí esto es contenido exclusiva del directo y por eso y para los magos del elemento de agua es perfecto para entrenar algo que divide el agua como hombre pero ya puede ser ya puede ser cositas distintas o sea antes no podía controlar ni ni bolitas de agua y anime que si le deje de seguir la pista por completo fue a Pokémon E fíjate que intente ya estas cansado pues ponte a correr si ganó mapes mira el look no kayo Pero tienes que admitir que son Son la orden más cool Son la orden más cool Gracias a esta crema sola Solo falta que pusieran una marca Ya sabes, ya un anuncio descarado Esta helada, que quieres que haces Ya están listos Esta guay ver que los toros estén todos juntos Este capítulo me gusta Me está gustando solo por esto Está guay, me gusta O sea, está cool como cada quien pues Están los ruidosos, está el que se la tira de celbadas Está la que cocina, no viene tratando de superarse Las otras dos locas ahí tratando de hacer lo suyo El capitán pues ahí Henry me gusta que esté Henry ahí Me gusta Y Nero pues también cumpliendo un rol ahí Me gusta Me gusta Me gusta Espero que nos dé una buena historia ahí más o menos Espero que nos dé una buena historia ahí más o menos No dudo Pero Por lo menos ya digo Me está gustando ver a todos los toros Pues En papeles ¿Solo se van a llevar a Noelia y Azte? ¿O se llevaron a todos? Ah, pues se llevaron a todos los toros Pero Esto servirá de entrenamiento o algo Sabes No estar Sora no está ahí, ¿no? O si Henry tampoco va a estar Nero va a estar como pájaro Nero va a estar como pájaro No, no está Sora ni está Ni está Ni está Ni está Ni está Ni está Nero está de pájaro, ¿no? Me imagino Sin Son Estas Ni Si Si ¿Por qué hemos de ser nosos? Estamos ocupados entre manos. Bueno, Yami está acostumbrado a bestias, así que... ¿Por qué? ¿Por qué nosotras de final en el lado? Claro, aquí estamos disfrutados. ¿Por qué nosotras de final en el lado de la serna? ¿Por qué nosotras de final en el lado de la serna de final? Tenta, ¿por qué? Las dos, las dos, las dos. ¿Por qué? ¿Por qué, no? ¿Por qué? No es la diosa de Amar no mames Claro Me gustaría que usara la Black 4 y ver a Kiato de que piensa Y creo que no lo ha visto Leopold Ah no si Leopold se ha visto hasta en ese modo En la batalla de los caballeros Todos van a ir o solo va a ir Noelle Y no se será que basta ¿Cuál es el plato? ¿To qué? Las venias Tranquilo la vida Ustedes se quedan ¡Ah! 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 ¡Qué malo! Bueno, va a ser episodio para Noel Así que ¿Es Noel o Noel? Alguien que me diga, por favor ¿Qué suena su esposa? O sea, si hay criaturas raras O sea, ponte tú ¡Hala! O sea, no había caído, eh Lo siento O sea, eran muy claros De ver, pero Pero Ahora que O sea, si hay cosas ¡Ah, merga! O sea, ya habían elfos Y demonios Sé que esto tal vez No es de impresionar Pero Pero o sea Una cosa son elfos y demonios A este tipo de ¿Cómo se les dice? A ¿Cómo es que se les dice esto? Que son mitad Como bestia Y mitad Porque tienen cuerpo humano, ¿sabes? Pero con cabeza de animal No son furros No Furros no ¿Cómo se les dice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero puedes usar la valquiria, ¿no? O sea, no es el... No... ¿Qué pasa? Si me pude a atacar a mi lado, yo me voy a atacar a mi lado. No puedo matar a mi lado. ¿Qué pasa? No puedo matar a mi lado. 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 Si tú entiendes, se marchas, meleza. Colocco a mi lado. Un nuevo hechizo. ¡Genial! Aún tienen un reguero de peces detrás, ¿no? No, yo por eso no me meto al agua, ¿sabes? Yo a la verga, es un pulpo, un Kraken, un pulpo, no mames Eso no va a trazar, ¿eh? ¡Ahora sí! Oh, guay, ¿eh? Y está bien, la animación está bien ¡Vamos! ¡Qué buena, eh! Ahora, ¿le cortaron el tentáculo? O sea, Charmy va a ser sopa de tentáculo ¿No vuelven a crecer como las estrellas de mar o no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, brother Se parece mucho al del Monster Hunter ¡Ala! Esa misión es horrible, brother Esa misión es la más... Y una de las más largas Se parece mucho al del Monster Hunter y me trae muy malo reloj Ella tiene, o sea, solo le falta hacer color amarillo y ya lo tenemos No me acuerdo cómo es que se llama Es del Monster Hunter 3 Que prácticamente ese juego creo que fue para mí el más traumático porque casi... ¡Hala! Y tiene cría, ¡vámonos! ¿Qué es eso, mujer? ¿Quién es este Pokémon? ¿Quién es este Pokémon? Captura, lanza la Pokébola ¿Esto pasa en el manga o ya esto es? O sea, crea... No voy a buscar la explicación a esto ... ¡Monte Que guay, eh. Capítulo tranquilo. Inutilidad. 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 Está guay, me gusta No sé si esto es relleno, me imagino yo que sí Porque ya están en el tiempo De entrenamiento Eso dice Yami Pero sí, me gusta Porque nos muestran de que De que Yami como que los considera familia O sea, les tiene un aprecio Grande a cada uno A su manera, lógicamente Porque él es, sí, el vagas De vagas, de vagas Pero cuando tiene que ser como que Mediadamente paternal Como que no le importa, dice mira Te aconsejo y sígueme Y supera tus límites y vámonos Así que nada muchachos, muchas gracias por ver el video Nos vemos en la próxima Y adiós